Música ¿Cómo están todos? Soy Gero González y ya estamos en un nuevo video Bien, hoy nos encontramos en Brawl Stars y vamos a seguir con esa pequeña sección Que yo me marqué como esa autoserie que me dije subiendo a todos los Brawlers que tengo en menos de 100 copas Y quiero hacer otra que es subiéndolos a todos por lo menos mínimo más allá de 200 copas Ya que como saben tengo a Penny por ejemplo, la tengo en 130 todavía máximo A Rico en este caso ya lo tengo ya a 210 así que este ya está Pero en este caso vamos a ir con Dynamite, vamos a jugar con Dynamite Dynamite, Dynamite como se llame, vamos a jugarlo en Atrapajemas en este caso Y vamos a jugar una partida en cada modo de juego Espero ganar por lo menos en una de las tres La verdad espero de todo corazón hacerlo Así que vamos allá, empezamos allá Somos una Shelly, una Shelly que es que estoy hablando ¿Qué pasa con mi vida? Somos una, estamos contra una Piper y una Jessie ya Vale, ese está muertísimo, terminamos con la vida de ella Hay otra, no estoy, no estoy, no estoy muy bueno Una Shelly y una Penny ya, vale Voy a sacarles hasta el busto de aquí para que no se estén escondiendo Vale Vale, van directa por mí, pero van a muerte Pero escucha, 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 suave Suave Tom Vale, cuidado con esa Mala suerte, aquí murió Jessie No tiene que haber muerto No tiene que haber muerto A ver, vamos a ver Vamos a ver Vale, vale Voy a intentar no morir Voy a intentar no morir, sobre todo cargar ulti Para derrumbar, para derrumbar este Destrozar todo ese pasto de ahí Para que no, no siga con este mortero No sé si, bueno, el mortero ya no está Bueno, no, no Lo más importante es el pasto de acá, la verdad El pasto de acá es más importante Así que voy a hacer todo lo posible Venga, venga la bulla Venga, venga los carros Que no pare la fiesta Que no pare la fiesta Venga, venga, venga Venga, venga Esa Jessie que se queda, esa Jessie que se queda literal un toque Un toque se queda, esa Jessie Vamos a ver Vamos a ver, aquí acabamos con la vida de Jessie Exactamente, acabamos con la vida de Jessie Pero no para coger las gemas No para coger las gemas, chicos No para coger las gemas Me termina matando ¿Quién me termina matando? Jessie me termina matando Wow, ¿cómo? No, no, ¿quién me mató? Vale, vale, tenemos las 10 gemas Vengan para atrás, chicos Para atrás Disculpen el sonido de fondo Pero es que no puedo hacer nada al respecto sobre eso Disculpen, verdad Un millón de disculpas Un millón de disculpas por eso Un millón de disculpas por eso Vale, cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Tiro antes de morir esto Vale, bien, bien, bien Ganamos una por lo menos Ganamos una No me voy a quejar, la verdad Se lleva la estelar Jessie Lo veo bien, lo veo bien Cinco copitas que nos llevamos Y ya tenemos a Dynamite a 165 copas Ya estamos ahí Ahí de subirlo a las 200 copas Que yo creo que es lo ideal Obviamente en este video No va a ser posible Es evidente eso Pero bueno Vamos a jugarlo ahora en supervivencia Mira a quien A Dynamite Dynamite, Dynamite Yo lo voy a llamar Dynamite A gustos y colores A Dynamite No lo suelo yo jugar mucho O sea, literal Creo que las pocas veces Que lo he jugado Simplemente ha sido en video O sea Solamente cuando he grabado He jugado con Dynamite Pues vamos allá Vamos a grabar ahora Yo sé que Dynamite Es un personaje Bien molesto En Showdown Y eso me Me gusta a mí Porque Muchas veces yo muerto A manos de un Dynamite Créeme Porque te sigue Te pega la chaseada del año Pero no, 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 no Espérate, espérate, espérate Espérate que hay un call afk Vale Vale Exactamente Por eso Por eso les digo Que Dynamite Es Un maldito brawler Que en Showdown Te toca Pero lo que Lo que no te tiene que tocar A una persona Créeme Vamos a ver si cogemos esto aquí Y nos vamos Ya vale Aquí matamos a León No sé si Colt Habrá muerto No estoy seguro Vale, Colt está por acá Está la llena Voy a aprovechar Lo siento mucho Pero cada vez que Cada vez que a mí me toca A mí me toca la llena La gente se aprovecha de mí Te lo juro Vamos a ver aquí si no hay nadie Vale, no hay nadie por aquí A ver si hay alguien por aquí Vale, no parece Ver a nadie por aquí A ver No, no, no No me confío Aquí voy a jugar bien Bien, bien, bien Bien confiado Aquí la gente ya saben Como es de campera Ya saben como la gente Aquí es de campera Así que Voy a intentar no No, como se llama No No sobre exponerme demasiado Vale, ahorita está por aquí Vale, tengo que tener cuidado Tengo que tener cuidado Aquí hay un primo Vale, vale Vale, este está muertísimo Vale, acabamos con la vida de ese Vale Y Y Vale, bien, bien Tranquilo, tranquilo Suave, suave Suave, suave, suave Suave, suave Estamos pegando bastante Creo yo que había una Shelly Exactamente Voy a acabar con la vida Voy a intentar acabar con la vida de Shelly Porque Nita es Un poco más sencillo Venga la huya de nuevo, venga Venga que la huya Venga que venga la huya de nuevo Venga Venga, venga Uh Este Nita es tonto Este Nita es tonto Lo va a matar porque es tonto Lo va a matar porque es tonto Te mueres, te mueres Es que es tonto, te lo juro Está viendo que la única persona Y quedo tercero Está viendo que la única persona Que nos la puede liar a Shelly Y aún así va por mí Es tonto, es tonto Vale, da igual Quedamos en cuarto lugar También nos llevamos La ficha estelar Un millón de disculpas por la huya La verdad Pero esto ya no depende de mí Bien, creo que con lo último Que es Atraco No sé si saldrá bien Bueno, vamos a jugar A las cuatro de una vez Ya, ya que estamos aquí Las cuatro tienen la ficha estelar Vamos a ver si podemos Conseguir la ficha Aunque dudo mucho Bueno, voy a dejarlo así Ya, voy a dejarlo así No, no, no No voy a sobre extender demasiado El video Vamos allá Dependiendo como salga esto Vamos a ver si lo juego o no Vale, Colt Que no seas por favor El que acabo de matar En la anterior partida Que está con lag Por Dios Que no seas este Primo, tú también Por Dios ¿Qué está pasando? Eh, sí Están con lag estos chicos Están con lag Están con lag Vale Tiene una aquí No Aquí Vale Aquí Vale Y aquí Vale, vale Nosotros no vamos a hacer mucho Eh, primo Bien, primo Eso, eso, eso Vale, Colt Saben, sabemos Lo fuerte que está Colt En este modo de juego Sabemos lo fuerte que está Sabemos lo fuerte que es Y sabemos que Vamos a tocar mucho la moral aquí Vale, nos vamos por atrás Cuidado con la persona Que está aquí Que es Nada de menos que Vale Tiro una aquí Que se va a venir para acá Vale Ahora aquí Vale Aquí Vale Cuidado con primo Vale Cuidado Cuidado con Barley Cuidado con Barley Vale Voy a tirar ulti Voy a tirar ulti Voy a tirar ulti Para acabar con Barley No quiero que Barley Siga haciendo daño Eh Pueden matar a este primo Por Dios Muérete ya, bitch Nada No muere No muere No muere el macho No muere, no muere el macho No muere, no muere Guau Aquí primo nos hizo demasiado daño Y ya está Barley otra vez con ulti Ah Vaya Best ulti Best ulti de primo De verdad Nada, esta partida la perdemos Jeje Es una pena la verdad Es una pena no tener compañeros decentes Aquí Bueno, igual No se puede ganar todas Ya conseguimos una ficha estrada en las dos Y ya que estamos aquí Vamos a jugarlo en En Aunque no No debería jugarlo en Balloon Brawl Aunque ¿Cuánto falta para que se acabe este evento? 20 horas? Sí, no No pasa nada Yo creo que lo voy a dejar por aquí Así que chicos Nada Muchas gracias por el video No olviden suscribirse Y subir un video todos los días Espérate un momento Espérate un momento Espérate Es que me reuso Me reuso Olviden Olviden lo que dije Es que quiero ver si consigo la última ficha Para ver si en este video Puedo abrir la caja grande Y esta cajita pequeña que tenemos Así que vamos a ver si podemos conseguir una victoria Espero no alargarí necesariamente el video La verdad por culpa de este chistecito Pero Vamos a ver Vamos a ver No me di cuenta Quien tenemos en contra Vale Es un Frank Un primo Están todos juntitos Todos juntitos A mí me gusta que estén todos juntos A mí me gusta que estén todos juntos Vale Aquí muere este Vale Tiro otra Y vale Me voy para abajo Aquí posiblemente muera yo Vale Y muerto Vale, vale Bien, bien Hicimos bien Hicimos bien Vale Aquí hay uno aquí Vale Lo he visto Lo he visto Vale Aquí voy a evitar Sobre todo Sobre todo Que este de aquí Haga algo Pero Es que León se mueve muy rápido León se mueve muy rápido Y es muy difícil para mí Como saben No he mainiado lo suficiente A este brawler Y es muy difícil para mí Acertar los golpes Porque creo yo Vale Creo yo que El que tengo que acabar Es con este Evitarle que cargue ulte Exactamente Anularle la ulti Aquí lo que hice fue anularle la ulti Vale Aquí lo hice bien Aquí lo hice bien Aquí anule la ulti de Colt En poco tiempo Bueno Colt ya tiene su ulti Así que bien Vale Tú te mueres Colt Lo siento mucho A ver Vamos a ver Colt Vamos a ver Lo siento porque te voy a anular la ulti De nuevo No sé si eres consciente de eso Sí, sí Todo lo que tú quieras Venga A tu casa Para que A tu casa Vale Cuidado Cuidado con este Vale Tienes Tienes que decidir por quién vas Tienes que decidir por quién vas Vale Este va por aquí Vale Este va por aquí No Este va por aquí Vale 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 41 por 24 Está bien Está bien Aquí Joder Aquí me entró de una Aquí me entró de una No la hagan cargar ulti No la hagan cargar ulti No la hagan cargar ulti No, que mal Espera un momento Esta ulti Venga Aquí me la hizo bien Aquí me la jugo bien Ya, ya aquí ya me la jugo bien Nada, esta partida está perdida Acabamos de perder esta partida Porque no sé Mira, mira mi equipo Mira mi equipo ¿Qué está haciendo mi equipo? Pero mi equipo ¿Dónde está? Está siguiendo Wow Nada, no se puede No se puede No se puede No se puede Por esta gente Yo lo voy a dejar aquí Ah, me fastidia mucho Porque quería abrir esa caja Me daba bastante ilusión Abrir esta caja Pero bueno Yo la dejaré por aquí Voy a abrirla de aquí Ya que estoy Vamos a abrirla de aquí Bueno, tengo dos fichas de cult 96 ganas Muchas gracias por ver el video No olviden suscribirse Subiré un video todos los días Y un beso Un saludo No los dejo Chao, chao, chao Oh